Hola, soy Diana. El día de hoy les traigo la mejor receta de muquey que he hecho hasta ahora. Es como un pan o torta de banana, pero que se hace en tan solo un minuto y con tan solo tres ingredientes. Es una idea perfecta para una merienda si no tienen tiempo para cocinar y quieren algo sencillo, rápido, delicioso y sobre todo que sea saludable. Quiero que vean esta miga tan tierna y esponjosa a pesar de que no lleva harinas refinadas, azúcar, aceites, lácteos. Y sin horno. Así que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierda ninguna receta y empecemos. Lo primero que vamos a hacer es machacar medio banano aproximadamente, de preferencia que esté maduro, para que quede dulce. Recuerden que también pueden utilizar puré o compota de manzana si prefieren. Luego agregamos un huevo completo que esté a temperatura ambiente. Vamos a mezclar el huevo con el puré de banano hasta lograr una mezcla homogénea. Y si son bastantes dulceras y quieren hacer esto como un postre, esto es totalmente opcional, pero si quieren pueden agregarle unas gotitas de stevia. El siguiente ingrediente que vamos a agregar es un tercio taza aproximadamente de avena molida. También pueden utilizar harina de almendras, harina integral, harina de arroz, cualquiera que tengan en casa. Y un truquito, si quieren que les quede aún mucho más esponjoso, pueden agregarle una cucharadita de bicarbonato de sodio. Aunque de por sí, el huevo ya ayuda a que leude la masa, así que el bicarbonato de sodio no es completamente necesario. Mezclamos todos los ingredientes con ayuda una varilla hasta que no queden grumos de harina. Luego vertemos la mezcla en una taza o molde que sea apto para cocinar. Y es muy importante que llenen hasta por lo menos tres cuartos partes del molde para que así nuestro pan crezca. Y a mí se me antojó decorarlo con un poquito de nueces y chocolate para potenciar aún mucho más el sabor, pero es totalmente opcional. Y ahora lo llevamos al microondas por aproximadamente uno a máximo tres minutos. Recomiendo chequear cada 30 segundos para que no se sobrecocine. Pueden chequear con palillo y si sale limpio es porque ya está listo. Y también recuerden que si no tienen microondas es totalmente válido cocinarlo en el horno por aproximadamente 10 a 15 minutos a 180 grados. Y así como logran ver quedó bastante esponjoso, la miga perfecta, el sabor ni se diga. O sea de verdad esta combinación es perfecta. Incluso podrían agregarle un poquito de mantequilla de maní en el centro o en la mezcla. Y seguro quedará una bomba de sabor increíble. Créanme que con tan solo mezclar el huevo, la harina de avena y el banano ya queda una torta perfecta. Les juro que esta receta se ha convertido en mis más top para merienda o postre del día. Así que espero de corazón les haya servido muchísimo esta receta. Les envío un abrazo gigante y nos vemos en un próximo video. Que coman súper súper rico. Chao.